A lo largo de la historia, la tierra de Israel ha invocado las emociones más profundas por parte de sus habitantes, sus gobernantes y todos aquellos que han visitado su suelo. No posee un gran río, sus orillas no vigilan ningún puerto marítimo, no posee riquezas minerales ni recursos abundantes de agua. No obstante, el labio de sabios y poetas, un higo de Israel, es capaz de saciar el hambre del hombre más corpulento, mientras que sus dátiles son tan dulces que su miel fluye aún cuando están en las palmeras. Israel no fue asentado en geografías claves para la conquista de territorios. Tampoco fue enclavado en medio de rutas comerciales importantes. Sin embargo, fue objeto de obsesión de monarcas, de reyes y gobernantes, quienes iniciaban incluso sus inhóspitas montañas, porque sabían que conquistar a Israel era reclamar la porción más significativa de la tierra. A diferencia de otras tierras, ella no está gobernada por hombres ni ejércitos, o por uno o mil ángeles, sino únicamente por la misma providencia divina. Porque Jehová ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí. Este es el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque yo me querido. Esta es la ciudad del gran rey David. Esta es la tierra donde su carácter ha sido forjado por el hierro y el pobre. Y su sensibilidad al son de la luna, la flota y la sidera. Por los ojos de los naturales, Jerusalén no posee atributos sobresalientes, requesas naturales que la hagan sobresalir. Pero, las sagradas escrituras la describen como una tierra en la que fluye leche y miel, fértil y fructífero. ¿Qué hacía Israel ser la nación más grande del mundo, aún a pesar de ser un territorio minúsculo en el mapa mundial? Emprenda un viaje junto a Edwin y a Ana Lucía Orozco hacia la tierra cuyas cualidades son un reflejo de su naturaleza, esencialmente divina, y descubre las maravillas de Israel, la tierra santa. ¡Gracias! 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 Que Dios es veraz, es fiel a sus pactos Y es que también así como pactó con nosotros a través de su Hijo Jesucristo por el nuevo pacto De la misma manera pactó con David de que escogería a Jerusalén como el lugar de su reposo Porque así lo ha querido, Dios ha cumplido también ese pacto Como dice el Salmo 132, Salmo 132, 12 y 13 Que Jerusalén es el lugar de su reposo porque Él así lo ha querido Y también hermanos amados, Él ha decidido y ha pactado y ha hablado en su palabra De que vendrá un día, de que los cielos se abrirán para que descienda y dar paso al Hijo de Dios A ese poderoso Hijo de Dios y eso será en un sitio llamado Mejido, veámoslo por favor Mejido fue la ciudad capturada por Josué durante la conquista de Palestina Y en Apocalipsis 16, 16 aparece como Armagedón El Valle de Armagedón El punto de reunión en la escena apocalíptica del gran día de Dios Todopoderoso Sabías que Sabías que nosotros estuvimos allí y fue impresionante, impresionante estar en ese Valle de Mejido Lo que Apocalipsis llama el lugar del Armagedón Fue impresionante de verdad, sentirnos envueltos por la palabra de Dios Y en cierto momento elevamos nuestros ojos al cielo Y vimos más allá de las nubes, entendiendo Entendiendo que un día, un día el Señor había prometido que descendería en un caballo blanco Y allí sobre el Valle del Mejido traería juicio, justicia y equidad para todas las naciones Dios, Dios que es un Dios de pactos Hará que esa palabra se cumpla Y esa palabra fue desatada allí Esa palabra está gravitando allí Y un día definitivamente, absolutamente, completamente Porque Dios es fiel Él aparecerá montado sobre ese caballo blanco y en su lomo dirá fiel y verdadero Amén A sus pactos Gloria al nombre de Jesús Fiel a sus pactos Y como les hemos compartido, amados hermanos, en todo este peregrinaje que hicimos Porque no fuimos de tour a Israel, fuimos de peregrinaje Conocimos, lógicamente Fue lógico, pero el Señor nos dio este pautas a seguir Y hubo algo muy interesante entre las directrices y la guianza Que el Espíritu Santo nos dio Como el asunto de rodear la muralla y todo esto Pero en el Salmo 48, 12 y 13 Así Si lo lees mi amor Así, dice andad alrededor de Sion Eso lo hicimos, duramos ocho horas Alrededor de Sion dice y rodearla Contad sus torres Y considerad atentamente su antemuro Y esta amada, bueno anduvimos allí en el antemuro Nosotros no sabíamos Se lo encontramos Claro, nosotros no sabíamos de eso Pero Dios nos estaba dirigiendo y nos estaba dando pautas Metas específicas cada día, en cada momento Para poder recibir de la revelación de su palabra Y mire que interesante Hoy la compartimos con ustedes En realidad grabábamos ¿Verdad? Para nuestra familia Para nuestra familia, de verdad Como lo hemos dicho Pero los hermanos de eso son nuestra familia Claro, luego entenderíamos que Dios quería que lo compartiéramos con ustedes Y gracias de verdad por estarnos escribiendo tantos y tantos y tantos emails de tantos países Siendo edificados con toda esta serie sobre Israel Allí estuvimos entonces en el antemuro Hicimos lo que la palabra de Dios dice en el Salmo 48 La rodeamos, vimos, estuvimos allí en cada una de las puertas Entendimos por qué todo este asunto de las puertas Y encontramos, ah bueno también las torres Y fuimos al antemuro El Salmo 48, 12 y 13 Y fuimos al antemuro Y encontramos ya tarde, casi a las 2 de la mañana Bajo un frío impresionante Pero caminamos por el antemuro Veámoslo Un recorrido de noche Esa es la entrada a la Torre de David Y al Museo del Mismo Real 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 Aquí mi esposa está caminando por el antemuro lo que era la ciudad, o sea, era parte de adentro, allá, al fondo, vemos la cúpula de la mezquita. Esta es una toma desde el antemuro, dentro de la ciudad de Jerusalén, la Jerusalén antigua, donde allí todas esas luces que se ven, todas esas luces, era la ciudad de David. Hicimos lo que realmente la Palabra de Dios manda, rodeamos Sion, anduvimos en el antemuro, contemplamos sus torres, su muro y su antemuro, sus puertas y todo eso, y lógicamente el Espíritu de Dios hablaba a nuestro corazón en diferentes áreas, pero es parte de lo que estamos compartiendo con ustedes. Y tiene que ver esto mucho con el muro y el antemuro, que siendo Jerusalén tan pequeña, la protección que en los tiempos de tanta situación, era protegida, verdad, habla ahí de las torres y todo, todo esto tiene una aplicación espiritual, pero no lo vamos a ver ahora. También, amados hermanos, el Señor nos permitió algo especial en esta serie, que van ya, amor, ¿cuántos programas llevamos ya? Como cinco. Como cinco o seis programas. No, cuatro creo. Bueno. Cuatro, cinco, seis o siete. Gloria al Señor. Amados hermanos, pudimos ir a los túneles subterráneos. Eso fue una experiencia bárbara. Sí, en el programa. En uno de los programas anteriores, vimos una parte, pero esta parte es muy, muy especial. Muy, muy especial esta parte del muro occidental subterráneo, la pared de lo que queda del gran templo. Es interesante porque, inclusive, tal vez mucha gente llega y no se da cuenta de que hay otra ciudad debajo de esa ciudad prácticamente. Y quizás a la gente, tal vez no le interesa, nosotros queríamos aprovechar todos los momentos y queríamos aprovechar todo lo que Dios estaba poniéndonos. Íbamos caminando, caminando y llorando, caminando y llorando, caminando y llorando. Y esa fue una experiencia impresionante. Impresionante. No solamente por poder ver los fundamentos de esa muralla de lo que fuera el gran templo. La pared occidental del gran templo. Correcto. No solamente eso, sino por lo que queremos mostrarle a continuación. Porque estuvimos alrededor de 70 metros de donde fue, estuvo el lugar santísimo. Amén. Eso fue apotiósico. Veámoslo. Veamos. En esa profundidad del muro, entonces aquella debe de ser la base. Nosotros estamos caminando sobre 10, 12 metros. En esta parte se estrella mucho. Son rocas inmensas. Y esta roca tiene la forma de Israel. El Kineret. ¿Ahí qué es? Tiberia. Tiberia es el Kineret, el norte. Y bajamos hasta llegar aquí al sur y mira. Y me han muerto. Exacto. Sí, y lo más emocionante que está, ese es el punto más cerca. Cerca del lugar santísimo. El Sano de los Santos, sí. Kodesh a Kodesh. El Sano de los Santos, sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!